Miriam y Belén fueron protagonistas de algo que conocimos todos fundamentalmente por las redes sociales. Un hecho que se produjo en el barrio Los Almendros, en Benito de Miguel, después del camino que lleva a los cuarteles aproximadamente tres cuadras hacia adelante. Ellas van a contar qué es lo que les sucedió con esta persona que se les apareció de repente con, no se sabe bien, qué intenciones. Vamos a escuchar entonces el testimonio. Vamos a decir también que Miriam y Belén no quisieron salir en cámara porque, bueno, tienen perfil bajo y prefirieron relatarnos y que nosotros pusiéramos en el aire solamente el audio. Pero se acercaron a nuestros estudios y quisieron contar lo que les sucedió. Hola, nosotros íbamos hacia el trabajo, entramos a las 22 horas, íbamos por Benito de Miguel y los abetos. Bueno, y de ahí nos sale una persona, por llamarlo de alguna manera, encapuchada con una máscara blanca y una motosierra. ¿Cómo era la máscara? La máscara era una máscara blanca. Sí, de lo que usan las películas de Scream, las famosas películas de terror. Bueno, con una máscara de esa tenía este sujeto puesto. Y después en el torso, ¿con qué estaba vestido? Y en el torso tenía lo que pude llegar a ver, tenía como una capa negra y el resto de la cintura para abajo, unas bermudas, nada. ¿Vos, Belén, circulabas? En moto. En moto. Yo era la que venía en moto, digamos, la que primero atacó a este individuo. Yo venía también yendo para el trabajo, iba tranquila y de pronto siento como un estruendo, algo que hace ruido a medio metro mío y veo salir porque esa noche había mucha neblina. Así que todo acompañaba para este sujeto para que pueda asustar a la gente que pase. Y me sale de pronto esta persona. Yo, por suerte, pude acelerar, pero me siguió aproximadamente tres metros, cuatro metros y lo tenía muy cerca. ¿Y después volvió a esconderse? Y después ha vuelto a esconderse porque a los diez minutitos, quince minutitos, pasó mi compañera que está acá conmigo y le hizo lo mismo, nada más que ella era la que iba en el vehículo. Claro, vos, Miriam, ibas detrás de Belén en un auto. Nada más que yo me detengo en un negocio, por eso pasaron esos minutos. Y me sale del mismo lugar, con las mismas características que ella cuenta, con la motosierra. Se me pone adelante del auto y después de costado, pero al lado de la ventanilla del acompañante y haciéndome con la motosierra como amagando. ¿Ustedes después de esto llegaron al trabajo y qué dijeron? Llegamos al trabajo, bueno, yo llegué mal, descompuesta, no me podía bajar de la moto. Por eso mis compañeras me tuvieron que asistir, ahí inmediatamente empezamos a llamar a la policía porque nosotras nos quedábamos a cubrir la guardia, pero salían las del turno de la tarde, que salían a las diez de la noche. Así que, bueno, para una cuestión de que ellas vayan seguras y que no pasara nada, llamaron inmediatamente, sí llamaron a la policía porque acudió la policía al trabajo nuestro, a la institución, y las chicas fueron de una manera escoltadas hasta Benito de Miguel por un patrullero. O sea, no sé por qué dijeron que no hubo, denuncia no hubo, pero sí llamamos a la policía. ¿Ustedes llamaron al 101 como figura en el celular? Sí, 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 llamamos al 101 y vino la policía. O sea, no sé por qué dijeron que no habían recibido ningún llamado. ¿Qué recomendaciones les dio a ustedes la policía? Mira, a nosotros lo que nos dijo, bueno, nosotros les contamos lo que había pasado y dijo, sí, dice, posiblemente, dice, porque como está esta situación en Alberti, en ese pueblito, dice, se quieren hacer quizás los graciosos acá en Junín también, pero bueno, quédense tranquila que vamos a acompañar a sus compañeras. Y nada, después nosotros quedamos intranquilas, inseguras, porque de donde nosotros estamos, estamos a tres cuadras de lo que pasó. Es una zona bastante desértica eso, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en un momento habíamos quedado ya más tranquilas y qué sé yo, escuchábamos un ruido que era seguramente de una moto, y ya nosotros pensábamos que era una motosierra, estábamos sugestionadas, estuvimos mal toda la noche, sí. Pero que la policía fue encima, me tomaron todos los datos, tienen hasta mi DNI, mi dirección, mi teléfono, todo, no sé por qué dijeron que no tienen ningún registro. Y ahí te dejo mi celular con las imágenes para que veas la llamada. Y no fue la mía la única. Hubo otras llamadas. ¿Vos también, Belén? No, yo no llamé porque yo estaba con la crisis de nervios, lo que sí llamaron mis compañeras, que no sé si lo hicieron de sus celulares privados, o bien agarraron el particular del trabajo nuestro. Yo les quiero agradecer a las dos el testimonio, que es importante darlo para que la gente sepa que esto sí existió, porque bueno, se leyó en las redes sociales y demás, pero bueno, gente por ahí duda de que haya sucedido. No sabemos si este señor es el que volvió a aparecer después en otro lugar de la ciudad, pero bueno, este fue el episodio que les pasó a ustedes. Sí, es lo que nosotras podemos contar. Y fue real, te puedo asegurar, fue real. Muchas gracias. No, gracias a vos por esta nota y bueno, nada, que la gente se cuide y que si pasa algo así, llamen a la policía y que se registren sus llamadas en los celulares, porque ya no nos creen. Gracias.